Según las encuestas presidenciales en los Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris se encuentran en un empate técnico, pero les confieso, si Donald Trump llega a la presidencia en el país nuevamente, me voy de los Estados Unidos, no vamos a mudar a México o cualquier otro país latinoamericano, pero ya no podremos vivir en un país con leyes antimigratoria y que no quieren a la comunidad latina. Vamos a ver qué son los planes que traen Donald Trump y Kamala Harris. Así que comparte esta información y guarda este video porque desde el día uno, si Donald Trump llega a la presidencia, nos vamos a ir de Estados Unidos. El viaje político de Donald Trump a México. ¿Qué está buscando Donald Trump en México? Si la campaña presidencial es en Estados Unidos. Trump es un peligro para la economía mexicana, para las empresas estadounidenses que tienen presencia en el país, ya que este quiere ponerlos a pagar más impuesto o que regresen a Estados Unidos para que le den empleo a los americanos. ¿Por qué los hispanos están diciendo que van a votar por Donald Trump y no por Kamala Harris? ¿Qué ha hecho bien Donald Trump y qué ha hecho tan mal el Partido Demócrata con Kamala Harris y Joe Biden? Que ahora los inmigrantes están negados a votar por ellos y votarían por Donald Trump, aunque sabe que este promete deportar a millones de inmigrantes haitianos, venezolanos y de otras nacionalidades. Kamala Harris y Donald Trump han prometido una ley migratoria en los primeros 100 días de gobierno, pero Donald Trump ha dicho que los inmigrantes deben llegar legal a los Estados Unidos, no a través de las fronteras, que se va a construir un muro para luego legalizar a los que están adentro. ¿Confían ustedes que el republicano si va a firmar una ley en beneficio de la comunidad inmigrante o creen ustedes que es Kamala Harris la única vía de legalización para los inmigrantes, la única que puede traer beneficios migratorios serios? Si gana Donald Trump, nos vamos de los Estados Unidos. Eso, délo por hecho. Ahora bien, el viaje político de Donald Trump a México. Donald Trump viajó a México en el 2016 bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto. Y luego que se recibió en el país, Donald Trump incrementó más de ocho puntos porcentuales la popularidad en su país y eso lo llevó a la Casa Blanca, mientras Enrique Peña Nieto fue cuestionado de haber recibido al hombre que amenazaba con deportar a la comunidad inmigrante mexicana y además de llevarse las empresas y terminar con el tratado de libre comercio. Lo mismo que está prometiendo Donald Trump ahora. Pero ¿por qué razón quiere venir a México? Anda en busca de los votos de los ciudadanos estadounidenses que viven en nuestro país y van a votar. Y Donald Trump piensa que los votos de esos estadounidenses que hoy viven en México van para la camada republicana. Pero algo muy importante, Donald Trump no es bienvenido porque es un peligro para la economía mexicana. Pensamos que ningún mexicano que se encuentra legal en los Estados Unidos va a votar en favor de los republicanos y mucho menos por Donald Trump, quien también ha amenazado y ha advertido al país que va a enviar los militares a hacer una inversión porque según él hay grupos criminales en el país que están traficando en Estados Unidos. Y la única forma de controlarlo es enviando los militares estadounidenses. Muy bien, Donald Trump. Lo que quieres hacer es robarte parte del territorio mexicano, podemos decirlo en castellano. Donald Trump ha ofrecido dinero por la compra de uno de los estados más ricos de México. Primero, porque hace frontera con los estados americanos. Y segundo, porque aquí se encuentra el litio. Estados Unidos no lo posee y el litio es más importante que el oro y que el petróleo. Pero todavía algo más importante aún. ¿Por qué los hispanos van a votar por Donald Trump y ya no quieren votar por Kamala Harris? Muchos hispanos se han sentido engañados por la administración demócratas de Joe Biden. Este ofreció una ley migratoria en los primeros 100 días de gobierno que no fue cumplida. Todos sabemos que a los demócratas no le conviene darle una ley migratoria a los inmigrantes porque en los próximos cuatro años ya no pueden manipularlo ofreciendo otra ley migratoria porque ya los inmigrantes serían legales. Por esa razón, la mayoría de los que pueden votar se sintieron traicionados y engañados. Además, hay un caos migratorio en los Estados Unidos hoy en día. La frontera está cerrada. No se le está dando el derecho a los inmigrantes ni siquiera de poder renovar el parol humanitario que se le estaba entregando. Y ahora todos están molestos con los demócratas y dicen que Donald Trump, aunque está ofreciendo deportaciones, es el único que por lo menos le dice de frente a los latinos lo que va a hacer. Mientras los demócratas nos han ofrecido y nos han dejado al interferie, obligando a DeSantis a firmar leyes anti-inmigratoria en la Florida, al gobernador Greg Abbott en el estado de Texas y otros estados que están llenando a Estados Unidos de leyes anti-inmigratoria. Pero lo más importante de todo, Harris y Donald Trump están prometiendo cambios a las leyes migratorias que van a firmar una ley en los primeros 100 días de gobierno. Donald Trump ha sido claro, no queremos inmigrantes ilegales. Lo que vamos a hacer es construir un muro en las fronteras para que cuando se controle la llegada de nuevos inmigrantes, legalizar a los millones que ya se encuentran adentro. Esto es viable y es creíble, ya que tú puedes legalizar a todos los inmigrantes que están trabajando en el país y así van a pagar impuestos. Estados Unidos va a recaudar millones y millones de dólares con una ley migratoria y además con los impuestos que van a pagar los trabajadores migrantes que se pueden incorporar a las empresas mientras se construye la barda fronteriza para prevenir que otros inmigrantes crucen hacia Estados Unidos utilizando a México como la ruta de transporte. Mientras que por otro lado Kamala Harris dice que ella va a abrir las puertas del muro fronterizo y que se va a legalizar a todos los inmigrantes que están en las fronteras y lo que ya están dentro. Pero lo que nos preguntamos es, ella es la vicepresidenta actualmente. ¿Por qué el muro fronterizo se encuentra cerrado? ¿Por qué los cruces por Texas no están habilitados para que la gente pueda ingresar desde ahora? Son promesas que se podrían romper y lo único que van a tener como argumento es decir, que la Cámara o el Senado son republicanos y no están apoyando la ley migratoria cuando ellos no han hecho nada, ni siquiera en los gobiernos de Barack Obama cuando se ganaron la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado. Es decir, que los republicanos y demócratas ninguno han querido hacer nada. Y ojo con este dato, la última ley migratoria que se dio en los Estados Unidos la aprobó un presidente republicano. Ese detalle no te lo cuentan las noticias porque no quieren que tú te enteres de la verdad. Un demócrata nunca ha firmado una ley migratoria. Además, si gana Donald Trump, me voy de los Estados Unidos. Posiblemente estemos buscando una pequeña casa para mudarnos a México o a cualquier isla del Caribe de donde son nuestros parientes. Pero ya no vamos a seguir viviendo en los Estados Unidos porque no vamos a exponer nuestra familia a la persecución de las leyes anti inmigratorias que posiblemente se firmen en todos los Estados Unidos. Es probable que a nivel federal Ron DeSantis y otros gobernadores republicanos le digan a Donald Trump que sería una buena idea firmar una ley parecida a la de Florida para deportar a los inmigrantes y evitar la llegada de nuevos migrantes. Y esto va a perseguir a la gente hasta en los puestos de trabajo. Por eso, mi familia y yo nos vamos de los Estados Unidos. Me gustaría que todos me lo recuerden cuando sean las elecciones presidenciales para que si algunos de ustedes tienen la intención de irse, quizás compremos un boleto de avión juntos. Ahora bien, el viaje político de Donald Trump a México es un viaje estratégico. Esperemos que la presidenta Claudia no reciba a Donald Trump porque esto podría ser perjudicial para nuestra comunidad. Pero Donald Trump tiene un plan. El plan que ha orquestado es venir a buscar cerca de tres millones de ciudadanos estadounidenses que viven en México y podrían votar por el partido republicano. Trump es un peligro y todos lo conocemos. Donald Trump quiere deportar a los mexicanos, quiere terminar con el tratado de libre comercio que le da a México la oportunidad de tener varias empresas estadounidenses aquí. Además de las empresas chinas que tendrán que comenzar a pagar impuesto si quieren vender su producto en los Estados Unidos, afectando nuestras empresas y el crecimiento económico. Además, recuerden que México ya no tiene Andrés Manuel López Obrador, sino que es Claudia. Y a pesar de ser una presidenta preparada y fuerte, no es lo mismo tener un hombre empantalonado que se enfrente a Donald Trump y le diga sus verdades en la cara. Además, ¿por qué los hispanos están votando por Donald Trump y no por Kamala Harris? ¿Qué está ofreciendo Trump que no ofrecen los demócratas? ¿Será que los demócratas han engañado demasiado a nuestra comunidad y ya la gente no le cree? Y por eso no van a votar por los demócratas y prefieren a los republicanos, aunque ya saben lo que traen bajo la manga. Deportaciones, pero por lo menos económicamente Donald Trump es el businessman. Este hombre sabe cómo crear negocios. Por eso nosotros incluso hemos leído el libro de Donald Trump. Es este que tenemos por acá. Es un libro que habla de finanza, cómo crear riqueza. Así que usted puede hacer la balanza. ¿Qué te conviene más? Que Donald Trump te ayude a crear un negocio. Que ojo con ese dato. La mayoría de los inmigrantes que tienen papeles en los Estados Unidos quiere votar por Donald Trump porque este lo está promoviendo para que se enriquezcan. Tengan mejores puestos laborales y más negocio. Mientras que por el otro lado, ya partiendo del libro de Donald Trump, lo que ha hecho Trump es perseguir a los inmigrantes porque él dice que no se puede seguir permitiendo más gente ilegal en el país. Harris y Donald Trump están prometiendo lo mismo, legalizar a los inmigrantes, pero que para eso hay que traer cambios a las leyes de inmigración, como por ejemplo la construcción de la barda fronteriza. Harris dice que ella va a abrir por completo el muro fronterizo para que la gente pueda entrar. ¿Creen ustedes que eso es verdad o lo que está es desesperada por ganar el voto latinoamericano que le está dando la espalda? Sabemos que Barack Obama y Joe Biden ganaron el 90 por ciento de los votantes afroamericanos y latinos, mientras Kamala Harris apenas tiene el 60 por ciento. Y usted diría, pero con el 60 por ciento está ganando. Pero si nos vamos a las bases, ese 30 por ciento que Donald Trump le está sacando es muchísimos votos y son gente, ciudadanos americanos, que aunque son latinos, pueden votar en los Estados Unidos. Por último, si gana Donald Trump, nos vamos de los Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes los leen los comentarios van a irse de los Estados Unidos si Donald Trump llega a la Casa Blanca? Los leen los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de autos baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.